Buenos días a todas, a todos. Hoy es 3 de septiembre de 2019. Estamos empezando, estamos empezando otro ciclo de estos seminarios de tres principios en español. Nos alegra que estén aquí acompañándonos. Me tomé la libertad de empezar el nuevo ciclo. ¿No? Porque, pues por la razón por la que titulé este webinar como lo titulé, ¿no? El Entendimiento en Tiempos de Crisis. Y, pues así como, tal como lo dice ahí, me encuentro en este momento inmersa en una profunda crisis. Ahora, creo que hay como diferentes tipos de crisis. Hay crisis de salud, hay crisis espirituales, hay crisis emocionales, hay crisis de vida. Pero creo que, de alguna manera, todas se tocan. Todas se tocan unas a otras. Y no podemos no ver afectado todo. No sé, si estamos teniendo una crisis emocional, terminamos afectándonos físicamente. Si estamos teniendo una crisis de salud, pues termina afectándonos mentalmente o emocionalmente o cualquiera de las anteriores. Y entonces, resulta que la crisis se da adentro tanto como se da afuera. En este caso en particular, en mi crisis en la que estoy ahorita, es una crisis mayormente de salud. Estuve fuera de México durante algunas semanas y estando fuera, me había yo llevado medicinas que necesito. Yo tengo una condición de tiroides, no sé qué tantos días. Bueno, ok, ya, me voy a desnudar. Yo tengo una enfermedad en la tiroides. A mí me quemaron la tiroides hace exactamente 20 años, en 1999. Y bueno, pues desde entonces vivo sin tiroides y vivo con pastillitas para poder vivir. En aquel momento me costó mucho trabajo aceptar el hecho de tener que tomar pastillitas para poder permanecer en vida. Pero poco a poco he entrado en paz con ello, en aquella crisis. Bueno, entonces, salí de vacaciones. Me llevé mis pastillitas para sobrevivir. Y en algún momento estas pastillitas, pues, no tenían la dosis adecuada. Es más, ni siquiera sabemos si tenían algún tipo de hormona o algún tipo de dosis, ninguna. Y entonces, pues, empecé a presentar problemas de salud. Y la cuestión con la tiroides es que todos los síntomas son adjudicables a otras cosas, ¿no? Porque estás cansado. Y entonces, claro, estoy cansado porque no dormí bien anoche, ¿no? O claro, estoy cansado porque hice tantas cosas ayer, ¿no? Y creo que esto no es nada más de una crisis de tiroides. Creo que en cualquier tipo de crisis emocional, espiritual, de vida, somos muy buenos los seres humanos para adjudicarle nuestra sintomatología a otra cosa. Y justificar lo que está sucediendo en nosotros. Como que nos cuesta trabajo aceptar de manera completa y absoluta cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y verlo como un panorama completo. Porque es claro, estoy cansado, pero estoy cansado por aquello, ¿no? Y claro, me duelen los músculos, pero claro, es que hice tanto ejercicio. O es que dormí chueca, ¿no? O, en fin. Y nos cuesta trabajo ver el panorama completo. Y verlo de verdad la manera en la que se interrelacionan unas cosas con las otras. Pero bueno, cuando finalmente caí en cuenta de que estaba teniendo una crisis de salud, entonces me vino una crisis emocional muy fuerte. Una crisis mental muy fuerte. Porque empecé a recriminarme a mí misma. Pues tú ya tenías que saber esto. Tú tenías que poder identificarlo. Por favor, ¿cuántos años llevamos en una situación de tiroides? No, no es la primera crisis por la que pasas. ¿Cómo es posible que no lo hayas identificado? Con más prontitud. Y a partir de ahí, pues, viene una crisis emocional. Porque empiezan no nada más los sentimientos de culpa, sino los sentimientos de inadecuación en el mundo. Y los sentimientos de, ¿cómo llaman a esto? El síndrome, el síndrome del impostor. Yo tratando de enseñarle a la gente la conciencia y el estar presentes en su vida. Y el estar dándose cuenta de lo que está sucediendo. Y yo soy incapaz de darme cuenta de algo tan grave como esto que está sucediendo. En mí, en este momento. Creo que cuando uno está en crisis, empieza a bombardearse a sí mismo. Y creo que la razón por la que uno lo hace es porque está asustado. Nada más. Entonces, entramos en el miedo. Y el miedo dispara toda una serie de gatillos para los cuales no estamos preparados. Dispara inseguridades. Dispara a su vez malos funcionamientos a nivel físico, a nivel corporal. Dispara a su vez malos funcionamientos a nivel físico, 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 a nivel físico. Culpa, inseguridades, etcétera, 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 etcétera. Y se convierte en una avalancha de la cual no vemos la salida. Ahora pasa, bueno, voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí y hablando de mí voy a decir, supongo que lo que pasa es. Supongo que lo que pasa es que sin querer empezamos a recurrir a todas las cosas a las que hemos recurrido con anterioridad en nuestra vida. Cuando nos hemos encontrado a nosotros mismos en este terror, en este miedo, en este estar perdidos. ¿No? Yo, en lo particular, soy muy buena para hacer bien mala onda conmigo. Y entonces, además de recriminarme, empiezo a tratar mal a mi cuerpo también. Y entonces, pues no le doy de comer. O le doy de comer demasiado. O le doy de comer cosas que no son buenas para él. ¿No? O le doy de comer hasta el punto en el que me siento físicamente enferma y tengo que volver el estómago. O me esfuerzo entonces para no dormir a través de ciclos de pensamiento obsesivo-compulsivos. O me despierto a medianoche e inmediatamente empiezo con estos pensamientos que no me permiten volver a dormir. Y hay una batalla de emociones internas de ser un poquito más amable contigo mismo y no te lo mereces porque, ¿cómo es posible? Que no te hayas dado cuenta, ¿no? Y ¿cómo es posible que pretendas? Entonces, pues sí, personalmente, pues caigo en todas esas cosas. Caigo en todos los errores que he cometido conmigo misma a lo largo de mi vida y en todas las formas de desamor por las que he pasado. Y en este, en estos momentos tan, tan, tan oscuros, pareciera que no hay descanso, que no hay ni un solo espacio por el cual pueda entrar la luz. ¿Qué pasa con el entendimiento en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? He estado observándome este último mes a lo largo de esta crisis que he pasado. Y he estado observando como muy detenidamente qué es lo que realmente sucede. Porque creo que cuando uno se dedica a esto, se vuelve como un investigador en tiempo real y el mejor campo de investigación es uno mismo, ¿no? Entonces, me acuerdo de esta neurocirujana, neurocientífica que en algún momento de su vida tuvo un derrame cerebral y estaba dividida todo el tiempo mientras estaba teniendo el derrame cerebral. Estaba dividida entre, uh, qué interesante, mira, estoy teniendo un derrame cerebral y ahora puedo experimentarlo en carne propia y ver cómo es. Y de hecho, llamar al 911 y salvar su vida. Entonces, decía, no, sí, tengo que llamar, pero wow, cuando intentaba moverse para llamar veía algo súper interesante. Pues creo que cuando, no nada más cuando nos dedicamos a esto, ¿no? Pero cuando estamos inmersos en un camino de autoconocimiento, pues, como digo, ¿no? Nos volvemos investigadores de nosotros mismos en tiempo real y somos el mejor campo de investigación posible. Entonces, a pesar de estar en un momento tan oscuro, cabe ese pequeñísimo espacio para observarse a sí mismo. Y ese pequeñísimo espacio me ha dado la oportunidad de darme cuenta de muchas cosas a diferentes niveles. De entrada a entrada, ese pequeñísimo espacio, en el momento en el que entro a él, me ofrece un respiro. Y no sabía yo por qué. Y estás reflexionando al respecto, caí en cuenta de que, como me decía Dickens Bettinger algún día, ¿no? No puedes decir, sí, yo sé que es mi pensamiento, pero, y seguir esa frase. Porque si sabes que es tu pensamiento, si de verdad sabes que es tu pensamiento, es porque lo estás observando. Y eso querría decir que estás fuera de él. No puedes estar perdido en tu pensamiento y estar observándolo al mismo tiempo. Si de verdad lo estás observando, no estás en la tormenta. Si de verdad estás en la tormenta, es que no lo estás observando. Entonces, ahí está como la medida, ¿no? Ahí tienes, si tienes el síntoma de estoy en la tormenta, lo estoy sintiendo a tope, ah, entonces es que no lo estoy viendo. ¿Qué es lo que está pasando? Si lo estoy viendo, debería de estar sintiendo un poco de calma. Eso es la primera. Ok. La segunda cosa en la que he caído en cuenta es que, híjole, somos bien necios, caray, somos bien necios, y seguimos insistiendo en que el entendimiento nos vacuna contra nuestra humanidad. Tiene la capacidad de o hacer que nuestra humanidad no suceda, o hacer que suceda más rápido para que podamos regresar al espacio de no humanidad. Y no. Y entonces, todo el tiempo es este recordatorio de, el entendimiento nada más es la descripción de cómo funcionamos. En ningún momento se nos prometió que el entender cómo funcionamos implicaba necesariamente una mejor experiencia. implicaba una salvación, porque de hecho lo que implica es que la salvación no está en la experiencia. No está en la preferencia de una experiencia por sobre otra, sino en entender de dónde está viniendo esa experiencia en ese preciso momento. En tiempo real. Ahí es donde está la salvación. No en no tenerla. Y ahí entramos un poquito en una paradoja, porque sí, no está en no tenerla, y sin embargo, el entender lo que está sucediendo te permite observarla y salir de ella. Pero se vuelve como un juego de niños, ¿no? En el que estás entrando y saliendo de la ronda en todo momento, y te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. Pero no implica ni quedarte afuera de la ronda, ni quedar adentro de ella. Una tercera cosa de la que me di cuenta es que no importa qué tan negra se ponga la noche oscura de la crisis, no podemos dejar de ver lo que ya vimos. No podemos restarle a nuestra conciencia aquello de lo que ya se volvió consciente. Y entonces es un poquito como déjame tratar de dibujarlo. A ver si puedo. A ver si ese sentido es lo que estoy diciendo. Tenemos una experiencia de vida y tenemos altas y bajas, ¿no? Pero el entendimiento lo que provoca no es que estas altas y bajas cambien, sino que se den en un nuevo nivel de entendimiento. Y tenemos otro, otro insight, otra revelación. Y entonces estamos en otro estado de conciencia, en otro nivel de conciencia, pero seguimos teniendo las altas y bajas. Y luego tenemos otra revelación y seguimos teniendo las altas y bajas. Pero esas altas y bajas nunca vuelven a darse en este nivel. Esto es lo que no se pierde. La experiencia humana se sigue dando, pero se da en un nuevo nivel de conciencia. Y quizá por eso volvemos a ver las mismas cosas que ya habíamos visto aquí y aquí y aquí y aquí. Volvemos a ver lo mismo, pero no igual. Y entonces, claro, la noche oscura, pues sigue siendo la noche oscura. Y se siente igual de oscura. Pero no es la misma noche. No puede ser la misma noche. Cuarta cosa. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Hace sentido? Venga. Cuarta cosa de la que creo que me di cuenta. Voy a regresar a mi dibujo. Las bajadas duran menos tiempo. O sea, como que estamos mucho menos tentados a quedarnos aquí. O sea, si bien sí entramos en un proceso de culparnos a nosotros mismos y de tratarnos mal, física, emocional, psicológicamente, como lo quieran ver. Ya no tiene tanto sabor el tratarse mal. Como que nos cachamos más rápidamente. Hay como muchísimas más... No es que haya más invitaciones a regresar a la conciencia. Porque la invitación a la conciencia está siempre presente. Nada más como que nos damos cuenta más seguido. Eso no quiere decir que le hagamos caso más seguido. Pero quiere decir que están ahí más seguido. Las vemos más seguido. Y el simple hecho de verlas abre la posibilidad de responder a ellas. Repito, no que lo hagamos. No, porque de verdad somos malos en eso. Pero se elevan las posibilidades de regresar a ellas. La quinta cosa de la que me di cuenta es que por todas las anteriores, por las cuatro anteriores, el entendimiento no es que nos pueda abandonar. Entonces, si bien el entendimiento nada más es una descripción de cómo las cosas funcionan, nuestro propio camino que ya tenemos recorrido es lo que nos sostiene a lo largo de la crisis. Porque no podemos dejar de ver lo que ya hemos visto. Porque no podemos dejar de entender lo que está sucediendo a un nivel mucho más profundo. Porque no podemos dejar de ver estas invitaciones constantes. porque no podemos sustraernos a nuestra humanidad. Por todas las anteriores, otra vez entramos al terreno de las paradojas, ¿no? Porque el entendimiento no nos puede salvar, pero el entendimiento nos está sosteniendo en todo momento, nos está cobijando en todo momento. ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis? Entonces, cuando nos sentimos súper bien y súper felices y súper tranquilos y súper en paz y súper espirituales y súper todo, sentimos que el entendimiento nos cobija. Pero resulta que también nos cobija cuando estamos en las peores crisis posibles. Imaginables. Mi experiencia personal en esta ocasión me pasó una cosa muy chistosa, ¿no? Por la misma naturaleza de la crisis que estaba teniendo, las crisis de tiroides, digamos que van alentando todos tus sistemas. Poco a poco, poco a poco. Entonces, un poquito como la rana dentro del agua caliente que no se da cuenta que va subiendo la temperatura y entonces no salta fuera de ella. Uno no es capaz de darse cuenta que está perdiendo conciencia, que está perdiendo presencia, que está dejando de darse cuenta de las cosas. Como que no puedes darte cuenta de que estás dejando de darte cuenta. Y sin embargo, en todo momento, las señales estaban ahí en forma de emoción. Porque yo sí, cada vez me sentía peor, emocionalmente, físicamente también, pero de eso no me daba cuenta necesariamente. No me daba cuenta de que no me daba cuenta, pero sí me daba cuenta de que me sentía peor, de que estaba buscando más salidas, de que estaba buscando más escapes. Y si bien eso tenía que haber sido suficiente para darme cuenta, pues no me di cuenta. Pero eso no quiere decir que no estaba en la posibilidad de darme cuenta. Y entonces, pues, vuelvo a caer en cuenta de que el entendimiento no cambia si yo estoy en crisis. No se mueve, no se altera, en lo más mínimo. No pierde ni un ápice de validez, aunque yo la pierda toda. y eso a lo que me lleva es a darme cuenta de a qué nivel es constante tanto la descripción como el entendimiento dentro de mí. Y es una constancia absoluta. Y eso, el hecho de que sea una constante, pues nos abre la posibilidad de agarrarnos a ello. Es tierra firme. Decían, ¿no? O sea, denme una palanca y tierra firme y moveré el mundo. ¿Cierto? Este entendimiento es ese pedazo de tierra firme. La palanca, pues, será lo que uno decide hacer con él, ¿no? O la manera en la que escoge hacerlo presente en su vida, llevarlo a ser una vivencia personal. Pero este entendimiento es tierra firme y eso, desde mi punto de vista, es una buena noticia. Y una vez más me encuentro en la posición de carajo, otra crisis de tiroides. Bendito sea Dios, otra crisis de tiroides que me está permitiendo darme cuenta a qué grado estoy en tierra firme. A qué grado es firme la tierra en la que estoy parada. Podría decirles, no tengo manera de saber cómo hubiera sido esta crisis sin el entendimiento, pero, de alguna manera sí tengo manera porque hace 20 años pasé por exactamente la misma crisis sin el entendimiento. Y les puedo decir que es completamente diferente. No se sufre más ni se sufre menos, pero se sufre desde otro lado, desde un espacio mucho menos personal y desde un espacio mucho menos aislado, mucho más accesible en todo sentido, mucho menos sólido, mucho menos rígido, mucho menos real, mucho más maleable, mucho más, no sé por qué la palabra que me está viniendo a la cabeza es, se van a reír de mí, pero no importa, la palabra que me está viniendo a la cabeza es, ¿sabes estas pastillas que echas al agua y se disuelven? efervescente, así me parece que es el sufrimiento ante el entendimiento, está ahí, pero es mucho más efervescente, es mucho más soluble, mucho menos real, pega, pero no pega tan duro, es como si en vez de pegarte con una vara de madera te estuvieron pegando con una vara de malvavisco, no sé, me llena de esperanza el haber vivido esto, y me llena de esperanza porque sé que, sé que puedo asegurarles a las personas con las que comparto esto que les estoy dando algo sólido, que les estoy dando un pedazo de tierra firme, desde donde pueden mover y transformar toda su experiencia, aunque la experiencia esté siendo la peor crisis de su vida. eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Si alguien tiene preguntas, comentarios, críticas, autocríticas, lo que quiera, ya saben cómo funciona, se siente raro estar presentando y estar explicando al mismo tiempo, no pensamos en eso, chido. Ok, pero, ya saben cómo funciona, pueden ir a la parte derecha de su ventana de Zoom y pueden levantar su mano y Lorena o Laura o yo, algo que posible por atender a todos y cada una de ustedes. Gracias por estar aquí. Híjole, yo veo que Marcela tiene la mano real levantada. A ver si te puedo abrir el micrófono, Marcela. ¿Ya? Ahora no te escuchamos, creo que es Facebook que se te abrió el audio. Creo que sí, Marcela, yo te escucho bien. ¿Me escuchas? Bueno, primero, te voy a apagar acá. Primero que todo quiero agradecerte, ¿me estás escuchando? Listo. Primero que todo quiero agradecerte por este momento en el que realmente desnudaste tu alma, en el que fuiste, pues, me parece demasiado valiente reconocer ante nosotros y ante ti misma pues, esta etapa que viviste, pero que finalmente en este momento reconociste muchas cosas en ti, en el entendimiento y que como que te sirvió de fortalecer todo lo que de aquí hacia atrás habías pensado, entendido, creído, vivido, experimentado y de verdad que me parece tan lindo porque es como darnos a nosotros una muestra de que somos los seres humanos. de que así como podemos ser vulnerables también en el fondo somos muy fuertes. Que no importa la crisis por la que estemos pasando, como yo decía en algún momento, tenemos una malla que nos sostiene y que nunca nos vamos a caer. Pero especialmente, Marina, quiero agradecerte porque esto que hiciste no me parece a mí nada fácil. especialmente por esa imagen que tú tienes en que te tenemos allá arriba como esa diosa que lo sabe todo y que todo lo maneja y ver que esa diosa también es vulnerable que tiene sus estados de crisis. No importa si son físicos por por unas pastillas que no te tomaste, por un tratamiento que no hiciste, pero que también esa parte física de todas maneras nos afecta y afecta todo nuestro entorno. porque es que no solamente nosotros sentimos lo que estamos sintiendo, sino que todas las personas que están a nuestro alrededor también lo sienten y también se afectan. Entonces, yo sí había un poquito extrañado tu presencia, pero supuse que estabas en otra cosa diferente. Pero cuando nos anunciaste que ibas a estar con nosotros realmente me llené como de felicidad de volver a estar contigo, de volverte a escuchar y cuando hoy escucho esto definitivamente te admiro muchísimo de corazón porque lo que hiciste es un aprendizaje para ti pero también es un aprendizaje para nosotros de demostrarnos que este entendimiento si bien es cierto nos hace ver desde otro punto de vista no significa que no que nos haga inmunes a nada. pero eso es lindo porque pues esa es la vida la vida es que tenemos subidas y bajadas y en cada subida y en cada bajada aprendemos y las bajadas con este entendimiento son menos profundas en el sentido de que no nos afectamos demasiado aunque de todas maneras el hecho de que nos pasen me parece que nos da a nosotros por lo menos a mí más seguridad más seguridad de todo esto que estamos nosotros haciendo y de verdad que para mí es una clase magistral esto que sucedió hoy contigo y el testimonio que nos diste te quiero mucho María muchas gracias híjole Marce no sé qué contestar a eso lo que lo que me estaba viniendo a la cabeza lo que me estaba viniendo a la cabeza mientras hablabas Marce es honestamente no sé de dónde es no sé si es de las escrituras o de dónde es pero que dice tu fe siempre será probada el nivel de tu fe será probado de acuerdo al nivel de tu fe entonces el nivel de tu entendimiento será probado a nivel de tu entendimiento yo he tenido la fortuna de 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 ver mi fe probada por Goliat y por Davides y por ratoncitos de azúcar de dos centímetros de alto o sea no te puedo explicar las crisis en las que yo he caído por nada y creo que esta parte que me dices que tenemos aquí arriba se me hace muy interesante preguntarnos por qué no sé por qué porque porque creemos que es inmune quien más entiende y entonces eso implicaría que estamos tratando de alcanzar un estado de impolutez de no ser tocados por la vida y creo que creo que en realidad es todo lo contrario Marce o sea el el meterse de lleno a este entendimiento es estar dispuesto a que la vida te cachetee y te agarre como trapo sucio y te te lleve a las a las a las peores posibilidades que te puedas imaginar como regalo para que puedas encontrar la verdad ahí también creo que en todas todas las tradiciones se habla del camino del guerrero y le vas a entrar pues piénsalo bien antes de entrarle porque está rudo y sí está rudo en este momento me acuerdo de una historia por ahí que dicen que el camino de la iluminación de acuerdo a estos monjes hay dos maneras de alcanzarlo una de ellas es meditar y ayunar y hacer ejercicios espirituales y físicos doce horas al día durante sesenta años ¿no? y la otra manera pues eso te toma nada más un solo día ¿no? pero pues tienes que atravesar las veinte mil salas del infierno y casi todos casi todo el mundo escoge los sesenta años de ejercicios por todos lados antes de atreverse a pasar en un solo día las veinte mil habitaciones del infierno ¿no? pero a los que van a pasar por las veinte mil habitaciones del infierno les dan un solo consejo antes de entrar al infierno que tienen que cruzar y ese único consejo es no te detengas les advierten vas a ver cosas que jamás has imaginado vas a escuchar pesadillas completas contenidas en un instante ¿no? veas lo que veas escuches lo que escuches no te detengas en este momento porque yo te puedo decir Marcela sin temor a equivocarme que esa historia ha significado muchas cosas diferentes para mí a lo largo de los años pero en este momento para mí es sigue al momento presente regresate al momento presente no te detengas en lo que viste no te detengas en lo que escuchaste si te quedas ahora la experiencia ya cambió si te detienes en algo y lo tomas por verdadero y lo tomas como la solidez absoluta pues ya te metiste a uno de los cuartos y ahora encuentra la salida paso mecha no no hagas ninguno de esos cuartos tuyos no te termines identificando con ninguna de las cosas que ves o escuchas o sientes déjalas pasar no te detengas creo que en ese no te detengas inevitablemente vamos regresando todo el tiempo a la misma pregunta este momento que necesita que me está pidiendo de que se trata el próximo paso de que se trata el próximo tal creo que no se trata de alcanzar ningún estado se trata de seguir aquí lo más humana y humildemente posible no veo otro camino gracias por haberme extrañado eso se siente bien bonito me lo llevo así como me lo llevo como una como una piedrita preciosa para la próxima crisis en la que me encuentre sacarla de la bolsa es decir si estoy del nabo pero por lo menos Marcia me está extrañando gracias así que me lo llevo como un gran regalo Marcia de verdad gracias de todo corazón yo también me he llevado a la virgen que tú me regalaste para esos momentos importantes ya ves tú tengo en físico y presente contigo muchas gracias Marcia gracias Marcia un testimonio que que me parece a mí tan bello y y como tan ejemplar para todos de que somos seres humanos y aquí estamos viviendo esta experiencia sí completamente Marcia y ahorita me estoy acordando también de la historia de Buda cuando los 40 años o los 40 días o todo el tiempo que pasó sentado ahí al pie de la higuera y y ya estaba acercándose a la iluminación y entonces los demonios mandaron a todas sus hijas y a todos sus hijos a que lo distrajeran con algo ¿no? y entonces las pues digo la historia dice que las hijas le bailaban y los hijos lo incitaban a pelear y entonces estaban todas estas cosas sucediendo y en ese momento él baja la mano y toca la tierra en la punta de los dedos porque la está llamando a ser testigo de que no se está dejando llevar por ninguna de las cosas y en el momento en el que toca la tierra todos los hijos y las hijas y los demonios desaparecen se afervecen y entonces alcanza la iluminación ahora para mí la metáfora completa de me quedo al pie de la higuera y no me voy a levantar de aquí hasta no alcanzar la iluminación pues es una metáfora de me quedo ahorita me quedo en el ahora me quedo en el presente me quedo en este momento no me dejo llevar por ninguno de ellos en específico yo no sé si se necesitan 40 días de estar absolutamente presente para iluminarse creo que es otra metáfora Marcela ojo no estoy diciendo que tenga que ser 40 días pero sí creo que es una invitación a o sea pues velo de una manera o de otra puede ser no te detengas o detente absolutamente y deja que todo corra pero es como el contrario a lo que tendemos a hacer eso muchas gracias así es muchas gracias María quiero mucho de tu miedo gracias alguien más que quiera compartir unas palabras conmigo yo quería decirte igual que Marce que te felicito yo creo que salir y dar como un testimonio de la vulnerabilidad que tenemos no es tan fácil a veces queremos salir a a enseñar con lo que con lo que ya estamos seguros que sabemos y y no mostramos ese lado vulnerable y frágil que finalmente es el que siempre nos deja la mayor de enseñanza entonces creo que es muy bonito para todos recibirlo de parte tuya pero además aprenderlo creo que el valor en eso es bien grande muchas gracias Lore fíjate que en este momento me estoy acordando de un maestro que la primera vez que llegó a una empresa a ofrecer sus servicios enseñando el entendimiento y demás le preguntaron no bueno cuáles son sus credenciales dónde ha estudiado con quién cuáles son sus títulos etcétera 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 y su respuesta fue pues mira he llevado a siete compañías a la quiebra llevo tres divorcios encima he sido adicto durante mucho tiempo bueno bueno gracias a Dios ya no lo soy y dijo toda una serie de aberraciones que uno jamás quisiera presentar como credenciales pero híjole eso es como decía mi amigo Will para aprender a nadar hay que mojarse un rato si llega un maestro de natación seco mar en calma no hace buenos marineros tenemos tenemos un malentendido de fondo acerca de lo que pareciera ser el valor de una persona y creemos que el no haber errado es lo que te hace el experto y pues es todo lo contrario y por eso reitero entrarle a esto es entrarle a que la vida te agarre como trapo así suazo 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 porque porque así es como aprendes así es como se aprende y creo que hay que cuestionar qué es lo que valoramos en los demás pero también cuestionar qué es lo que valoramos en nosotros mismos creo que hay inmenso valor en recorrer nuestras tan tristes demacradas golpeadas historias y recuperar las inmensas lecciones que nos dejan y en ese sentido reitero el hecho de que este entendimiento sea una invitación a estar presentes en nuestra vida a estar abiertos a ver más detrás de lo que está sucediendo a estar conscientes aquí qué está sucediendo permite que no tengan que pasar 20 años para quizás es momento de ponerme a revalorar la crisis aquella y ver las joyas en las que estaba que me puede haber dejado te permite estar presente adentro del lodo encontrando las joyas ahorita porque te hace saber te da la certeza absoluta de que en el lodo están las joyas entonces estás en el lado genial ponte a buscar joyas y esa es la gran promesa de este entendimiento no estás en el lodo genial ponte a buscar joyas porque ahí también están esté sucediendo lo que esté sucediendo este entendimiento te está invitando a buscar lo que está abajo de eso lo que está detrás de eso lo que está al corazón de eso entonces pues sí tiene tanto valor venir a hablar de mis lodos que venir a hablar de mis jardines de rosas súper bien cortadas y perfumadas no necesariamente tiene más le damos más porque es lo que la gente normalmente no hace pero no tiene más no tiene más creo que creo que Jesús enseña tanto cuando se se encabrita y saca los mercaderes del templo que cuando multiplica peces y que cuando no o sea creo que creo que por eso hay todo tipo de historias creo que este entendimiento es una invitación que van a regresar a regresar no nada más a unas y en ese sentido fíjate qué bonito lo que acabamos de ver Lorena López integrarlo todo no puede haber rechazo de nada justo lo que hablábamos ayer no lo que lo que hablábamos ayer del texto de Matlícata no puedes rechazar nada porque lo que rechazas también trae la lección y tampoco quiere decir ah no entonces ahora vamos a buscar el sufrimiento de manera a fuerzas no sea consciente y voluntariosa no 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 te confundas la lección está en todo en lo bueno y en lo malo y no hay nada rechazable al contrario integra 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 porque porque todo es uno y mientras más veas eso más abierto estás ¿no? los sufis dicen rompe tu corazón las veces que sea necesario para que permanezca abierta pues venga vamos a descubrir todas las maneras de romper el corazón que esté pasando lo que esté pasando el momento está completo si es cierto que el momento está completo pues también está completo cuando cuando estoy teniendo que poner mis dedos al dentro de mi garganta para vomitar todo lo que me traje porque me sentía mal en ese momento y también está completo cuando no me quiero levantar de la cama y quiero gritarles a mis hijos que me duele todo el cuerpo y que por favor se vayan de mi cuarto que hoy no soy una buena madre y también está completo cuando estoy bailando entre algodones con ellos y muriéndome de risa en las olas del mar viéndolos disfrutar la vida absolutamente pero uno está igual de completo que el otro y hay que empezar a abrir los ojos a eso la verdad está en los dos no nada más en uno y hasta que no la podamos encontrar en cada uno de esos momentos pues va a seguir estando incompleta va a seguir estando coja va a seguir estando afuera va a seguir estando dependiente gracias Lore me fui como hilo de media vieron pero es maravilloso si es si es maravilloso por este mensaje de integridad de cómo podemos integrar todo de cómo nada está aislado de porque nos hacemos nos hacemos a veces la idea o el malentendido en la cabeza de que sí como ya entiendo o como mi maestro o mi gurú entre camillas entiende pues es 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 intocable a la humanidad no entonces creemos que también esto nos va a volver intocables y no el equilibrio no se pierde jamás estaba leyendo estaba leyendo un texto es más saben qué lo voy a postear en el grupo porque creo que vale la pena muchísimo de por qué es que otra vez ya entramos en el terreno de lo paradójico o sea por qué como decía San Pablo solo uno solo uno se salva pero al mismo tiempo no te puedes salvar solo y entonces creo que da para mucho ese tema pero pero lo que quiero apuntar en este preciso momento es que al final de ese texto dice habla de de la matrix y de cómo Neo en el momento dado ¿no? al final integra incluso a su peor enemigo y se mete dentro de él integras todo no te puedes ir de aquí solo porque somos uno tienes que regresar y hacer conciencia en todos y eso es lo que va permitiendo esa integración me he ganado pues antes que nada gratitud infinita por tenerte aquí de nuevo y con este tema tan tan profundo tan hermoso tan sentido que nos hace como a cada uno creo yo vernos como reflejados en momentos de vida digamos cotidianos no necesariamente de crisis porque a veces también en la cotidianidad nos metemos en crisis y en mini crisis y a veces en historias más grandes no y a veces en historias mucho más grandes y yo en cada uno como digamos de los ha estado resonando mucho como en los últimos meses es como la más que la aceptación la no resistencia y como que en cada una de tus revelaciones cuando la ves vuelve y me sale no resistirse no resistirse no resistirse y al final como que lo que ya es ya está aceptado porque está sucediendo pero el hecho de que yo me invente que me puedo resistir a eso es lo que genera toda esa crisis y ese malestar que nos hace vivir esa experiencia pero si soltáramos y nos fundiéramos en toda esa efervescencia wow pero lo que estás diciendo es súper importante Laura porque ahí es donde estriba la inmensa diferencia entre aceptar y no resistir el aceptar es un hacer y por lo tanto desde el yo desde el ego y entonces cuando el ego acepta se cuelga una medalla y entonces se refuerza ¿no? y entonces pues ya no o sea estamos ya no en sentido contrario por eso se habla de que es un no hacer ¿no? un no esfuerzo porque no es aceptar es de verdad rendirse es de verdad ofrecerse a sí mismo ante lo que es ¿no? el tipo ofrenda yo hago de mí una ofrenda y lo dejo a los pies de lo que es creo que es súper súper importante lo que estás diciendo y cuando uno lo recuerda en los momentos de las crisis que se está inventando se vuelve como una oportunidad tan bonita de verlo de otra manera o sea este fin de semana nos pasó algo y estábamos incómodos Rodri y yo estábamos muy incómodos con la situación que estaba pasando no era entre nosotros sino por fuera de nosotros y como que yo fui como cayendo en cuenta y cayendo en cuenta pero yo lo veía todavía enredadito a él y y cuando le dije es una oportunidad o para generar distancia o para generar un acercamiento de una solidez impresionante y lo empezamos a conversar desde ahí y y wow o sea como como no sé ni explicarlo porque es o sea surgieron tantas cosas tan bonitas y tan bacanas de un momento que estábamos viendo absolutamente difícil que quedamos los dos impactados conmovidos conmovidos absolutamente y esa es la esa es la invitación constante lo que está sucediendo observarlo observarlo y casi casi como que daré la vuelta como calcetín sigue siendo el calcetín pero velo desde adentro ve el corazón y jálale el hilo y jálale el hilo al calcetín claro y otra de las cosas que estás diciendo que creo que es básica subrayar así con para que no se nos olvide nunca es la crisis es inventada la crisis es la resistencia que viene de creer que lo puedo hacer el sufrimiento que viene de creer que me puedo resistir que tengo otra opción pero me la estoy inventando completita no es parte sí ahí hay una cosa súper tela que yo no sé por qué todos los coaches me la han preguntado en estos últimos días y es pero es que es muy difícil o sea sí lo entiendo y lo estoy viendo pero es que es muy difícil y entonces empezamos a hablar y terminamos en que es más fácil que lo que realmente hacemos pero lo que hacemos es a lo que estamos acostumbrados o sea es realmente mucho más fácil esto pero como estamos acostumbrados a la reactividad de las costumbres y de lo que creemos que podemos controlar y hacer y hacer de la manera que creemos que más nos conviene o nos gusta o quién sabe cuántas más cosas nos hemos inventado pero es mucho más fácil pero verlo no nos es tan fácil porque nuestra zona de confort está en lo otro en lo que hemos repetido y repetido toda la vida y hemos visto repetir a nuestros papás y nuestros profesores y a toda la gente que está a nuestro alrededor claro parte de las leyes de la energía un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento un cuerpo estático tiende a seguir estático y es más fácil y nos cuesta ver que realmente es más fácil pero es una buena invitación es una buena buena invitación gracias te quiero mucho mucho yo también a ver Elsa hola hola ¿me escuchan? te escucho pero no sé cómo te llamas nada más dice Galaxy J7 sí, sí, sí sí, perfecto ahora me presento soy Elsa Elsa de Perú bueno igualmente pues nada es la primera vez que tengo el gusto de participar en vivo así en este conversatorio tengo el gusto de conocer a Lorena ya igual por digamos gracias al internet ¿no? y bueno a ver quiero quiero participar yo conozco este entendimiento creo que un poco más de un año y a raíz de eso digamos que todo lo que ha sido describiendo a través de este conversatorio he experimentado muchas cosas ¿no? sobre todo esto de darse cuenta de que las crisis ¿no? pues lo generan muchos pensamientos y nuestras creencias ¿no? algo puntual pasó la semana pasada cuando posteaste algo de dar vacaciones a la mente ¿no? y yo justo este yo estaba en un lío así había mi cabeza a mil por hora supuestamente mil cosas por resolver ¿no? y hay algo que me oigo de todo lo que has hablado es que me he dado cuenta que precisamente cuando uno está metido en eso es que estás ¿no? no estás consciente ¿no? dijiste hace un rato cuando estás dentro del lío te puedo decir así no eres consciente precisamente ¿no? no eres consciente y cuando yo estuve sin eso pero tratando de ser consciente ¿no? en ese día tomé una acción ¿no? algo que no suelo hacer no solía hacer yo tengo digamos que bueno me defino como que un carácter fuerte sé que tengo el ego muy alto ¿no? tenía un problema ahí que resolver y siempre digamos este he tratado de resolver estos asuntos con el silencio ¿no? alejándome mejor dicho huyendo y y algo que como te digo dentro de ese lío que había en mi cabeza decidí no dije no 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 voy a volver a hacer lo mismo ¿no? distanciarme y no hablar no voy a hablar esta vez a conversar como se dice acá en Perú a tomar al toro por al azar ¿no? y pues nada entonces mientras eso yo hice una llamada para conversar con la persona y resolver el supuesto problema que había ¿no? y la persona me contestó y me dijo mira estoy ocupado yo te devuelvo la llamada listo quedamos en eso y mientras y mientras me devuelven la llamada yo agarré un momento el teléfono para revisar el Facebook ¿no? y justo encontré lo que habías posteado ¿no? de darle vacaciones a la mente y en ese momento yo me di cuenta de verdad así pero en automático que el lío estaba acá ¿no? el lío estaba acá ¡guau! y me salí así sentí que me salí pero en una y me puse a observar ¡guau! dije todo este juro que yo sentí un peso acá en la cabeza pero cuando leí eso me sentí recontra aliviada porque decías tú me salí ¿no? me salí observé y más cuando empecé a leer los comentarios ya varios habían comentado ¿no? y me te juro que me maté de la risa de todo el lío que supuestamente estaba habiendo en mí ¿no? y pues eso eso uno y también algo que no había hecho era en algunos momentos yo he querido comentar ¿no? mi experiencia pero había ese temor de de que si lo iba a hacer bien iba a comentar bien ¿no? pero dije ya no lo pensé más y comenté ese día por primera vez dije total ¿qué va a pasar? no va a pasar nada voy a poner lo que yo siento lo que vivo lo que estoy experimentando y pues nada así que vi ahora también que iba a ver este conversatorio y pues como tuve el tiempo necesario fue mi mente no había mucho trabajo dije no voy a participar y porque finalmente pues yo siento que me beneficio mucho ¿no? yo he gozado gracias por este momento he disfrutado como no tienes idea de este conversatorio de todos los que han participado y pues nada agradecer contigo con bueno como las demás chicas digo chicas ¿no? que siempre les he visto en video por ese temor precisamente de ¿no? de lo que se dice inseguridad ¿no? pero ahí voy poco a poco tratándote de romper estas cositas y pues este como te digo hay muchas cosas ya que yo en el transcurrir a raíz de conocer este entendimiento algo que me gustó también ese dibujito que has hecho de las crisis ¿no? de que vas teniendo tus crisis pero tu nivel de caída no es tan tan abajo como como cuando no conocía este entendimiento ¿no? ah sí sí ahora yo igual siento bueno no en el nivel tuyo de enfermedad pero sí de problemas que nunca faltan en el trabajo en la familia y todo lo demás ¿no? pero que ya digo yo en mi lenguaje me relajo me relajo y pues qué bueno Elsa qué bueno que te relajes qué bueno que comentes qué bueno que participes qué bueno que te salgas qué bueno todo al final del día pues esa sigue siendo la invitación ¿no? y creo que siempre tenemos esa ese miedo de estar siendo inadecuados pero regresando a lo que decía Laura si está sucediendo es perfecto está completo y estás 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 en una invitación para verlo no hay más perfección que esa independientemente de lo que esté sucediendo está abierta la invitación para salirse verlo comentar participar participar tocar a los demás ir despertando porque sólo tú despiertas pero no te sales solita ¿no? así que bienvenida te necesitamos gracias gracias muchas gracias muchas gracias Elsa pues ya nos pasamos de tiempo señoras señores así que creo que es hora de cerrar muchas gracias a todos por estar aquí de verdad de todo corazón los abrazo yo también Rocío de todo corazón y con todo el amor empezamos ya tenemos ya tenemos participantes para las próximas dos sesiones si alguien más quiere mándenme un mensajito y los invitamos a participar de manera más activa igual que a Elsa nos vemos por aquí en 15 días y ya no me pierdo ya ya voy a estar digo si me pierdo pero ya voy a estar accesible una vez más gracias a todos venga les abro micrófono para que nos despidamos hasta luego chau chau a todos chau a Marina a Marina gracias gracias muchas gracias